Seguro que has pensado alguna vez, ¿por qué no puede existir un refresco? Bueno, piénsalo. En Agüera nos imaginamos cómo sería. Que esté buenísimo, claro. Que sea totalmente natural y sin añadirle azúcar. Que esté hecho con ingredientes ecológicos. Que sea de comercio justo. Y, como somos Agüera, que los beneficios sirvan para llevar agua a quien más lo necesita. Son muchas cosas. Un reto casi imposible. Así que decidimos hacerlo. Y ya que estamos, que sean dos. Selva. De granada y limón. Con cafeína y vitamina C naturales para espabilarte. Poweron. Oceana. De lima y limón. Con electrolitos, vitamina C y té verde naturales para rehabilitar. Rehab. Le hemos dado un nombre a la familia. Planet Drinks. Y un lema. Love Life. Lo que nos gusta. Amar la vida, pero en inglés, porque así lo entienden hasta en las antípodas. Ahora ya solo falta probarlo. Planet Drinks. Love Life.